¿Qué piensa de lo que va a pasar a partir del 6 de agosto? Esto de que quienes no tengan la tarjeta van a pagar bastante más de pasaje. Principalmente yo creo que está bien, porque se dio bastante tiempo a la gente para que vaya, haga la cola y tome... Encima, acá en La Plata específicamente, hubo lugares que repartieron, no las 24 horas, pero durante muchos días la tarjeta y era bastante dinámico el laburo, así que no, no, creo que está bien. Bien, más allá de que todavía no está definida la tarifa que va a quedar con la quita del subsidio para la segunda sección, se espera que haya mucha diferencia, ¿hoy es de utilidad tener la tarjeta SUBE? Sí, o sea, más allá de que obviamente ahorras mucho dinero a largo plazo, también ahorras en tiempo, en facilidad, se vuelve más fácil entrar al micro, salir, todo, se vuelve mucho más fácil. Sí, dicen que van a pagar el doble de la tarifa, así que más por seguridad, porque en el asunto de las monedas nunca encontrás monedas. Entonces con la tarjeta por lo menos vos sabés que vas a viajar, la cargas y sabés que tenés plata para viajar, pero qué va a pasar no sé. Ahora señora, lo que sí es que no sé por qué a los chicos también hay que sacarles la tarjeta SUBE. Yo ahora vine a preguntar y me dijo que me tienen que sacar un número, porque tengo una nieta de tres años, que el año que viene tiene cuatro, y la otra va a tener cinco y va a ir a la escuela, entonces también le tengo que sacar la tarjeta a las dos. Ahora, ¿se está de acuerdo con que haya tarifa diferenciada entre quienes tengan el plástico y quienes no lo tengan? No, para mí todo, lo que pasa es que sí, siempre pagamos todos igual los que no tienen el resto, ¿no? Y es terrible lo del precio, pero bueno, hay que sacar la tarjeta antes. ¿Usted ya tenía la tarjeta? No, la había pedido por correo y nunca me llegó. Ahora apurar los plazos entonces antes del 6 de agosto. Sí, hay que apurarse ahora. Si bien todavía no se conoce la cifra señora de lo que va a costar un boleto para quienes no tengan la tarjeta, trascendió que va a ser del doble o quizás un poco más que quienes sí la tengan. Va a haber mucha diferencia en cuanto a la economía, los gastos. Sí, dijeron que iban a subir a 4 pesos el boleto, el que no tenía la tarjeta. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay gente que no está en posibilidad de venir a hacer el trámite. Aparte no viajan siempre. Cuando viajan, por ahí es un viaje que van y vienen y gastan el doble. Me parece que es injusto para las personas aquellas que no viajan mucho en micro. ¿Usted tiene la tarjeta? Sí. ¿Y hoy es una comodidad para usted? Sí, porque voy, cargo y ya está. No digo que no sería bueno tenerla, pero sí es injusto para aquellos que no la tienen y que están obligados a hacerla. ¿Vos ya tenías la tarjeta? ¿Cuál es tu situación? No, no la vine a pedir ahora porque me obligan a pedirla por el aumento del micro. Yo me tuve que hacer un tiempo en el trabajo para venir. Recién ahora puedo. Si no, a mí se me recomplica. Aparte ella la tuvo, la solicitó en principio de año y con el sistema de internet, nunca le llegó a la casa. Me dijeron que cancelaron todas. Cancelaron todas los pedidos por internet. Ahora tengo que ir a comprarla a un correo. Gracias.